Música Buenas tardes, antes que nada, pues nuevamente aquí estamos en el evento, en la primera reunión de planación regional de la Asociación de Alcaldes de la Zona Económica Especial del Bajío AC, donde aquí tu servidor forma parte del comité, el presidente de la Piedad, el presidente Alejandro es el presidente de la asociación, tu servidor como secretario, el presidente de Tanuato, el tesorero de la asociación, el tocayo, Héctor Daniel, por allí como tesorero, Numarán, Yurecuaro, forman parte del consejo de vigilancia. Decirles que a través de la asociación queremos impulsar nuestra zona del Bajío y traer proyectos productivos para el crecimiento y desarrollo de esta zona. Aquí en Panindícuaro queremos también aprovechar y darle vida a muchos elefantes blancos, a muchos espacios muertos para traer fuentes de empleo para nuestra gente panindicuarense y para nuestra gente aquí de esta zona del Bajío. Decirte que la asociación es una asociación social, plural y también muy incluyente y queda la invitación para que los diferentes sectores, tanto empresariales, de gente productora, de algún producto como aquí en Panindícuaro, la fresa, hay granos, hay pastorales, se incorporen a dicha asociación. También vamos al día de mañana a incorporar más presidentes municipales que estén en esta zona del Bajío. ¡Gracias!